El Bencho tiene sus días contados. Fuerzas federales atrapan a uno de sus socios que podría ser clave para su arresto. Esta noche está siendo interrogado por las autoridades. Un crimen que tiene a los alcaldes del estado de Morelos temblando de miedo. El macabro mensaje de los rojos. O se alinean con ellos o serán asesinados. Es un mensaje de una clara amenaza. Alarma. Decenas de mujeres y menores centroamericanos son arrestados. Agentes del ICE llegan a sus casas y los sacan a la fuerza para ser deportados inmediatamente. Yo no quería venir aquí. Escandalosas revelaciones. Los aparentes secretos hasta ahora desconocidos que pondrían en peligro las carreras de cantantes como Juan Gabriel y Luis Miguel estremecen la música mexicana. En vivo desde Los Ángeles. Esto es Noticiero Cierre de Edición. Redadas masivas de deportación en todo el país desatan el pánico en medio de la comunidad inmigrante. Agentes del ICE llevan a cabo una cacería casa por casa. Más adelante el informe completo de estas redadas y las recomendaciones que la comunidad inmigrante debe tener en cuenta. Por ahora vamos a pasar a otras noticias y les quiero dar la bienvenida a Noticiero Cierre de Edición en su primera emisión de este 2016. Es un placer estar con ustedes. Nos vamos a ir directamente hasta México donde esta noche hay tensión. El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se está quedando sin socios. El último podría ser clave para su arresto. Vamos a pasar directamente hasta Guadalajara, Jalisco, con René Ascue y su último informe en este tema. René, buenas noches. Efectivamente, Adriana, durante todo el día fuimos testigos de la intensa vigilancia en este hospital particular en Guadalajara, Jalisco, donde se encontraba Elvis González Valencia, al que hace solo unas horas fue trasladado al ACEIDO en la Ciudad de México. Ese fue el mejor regalo del Año Nuevo para el gobierno de Enrique Peña Nieto, la caída del presunto operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación y cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Elvis González Valencia, el Elvis, identificado como uno de los líderes de los Quinis, llegó al hospital tras ser herido en el brazo en medio de un ataque de sicarios. Aquí fue identificado y detenido. Este importante arresto debilitaría los esfuerzos del Mencho por apoderarse de algunos estados. La prueba sería el asesinato de Carlos Rosales Mendoza, el tísico, el fundador de la familia michoacana. De hecho, fuerzas del Estado habrían desmantelado uno de los campamentos de avanzada de El Mencho en la tenencia de Guacamaya. Adriana, sin duda los planes del Mencho no se detendrán, pero con el arresto de su operador y cuñado, la situación se le complica. Nosotros vamos a estar pendientes y los mantendremos informados. Mientras tanto, volvemos contigo a los estudios. Gracias por tu informe, René. Muy buenas noches. Seguiremos en contacto. Y en la vecina Morelia, los alcaldes recién juramentados están en vela esta noche y es que en cualquier momento podrían ser presa de la extrema violencia que se vive en el Estado a manos de los sicarios de los rojos, tal y como lo hicieron con la alcaldesa del municipio de Temisco. Vladimir Sánchez nos tiene los detalles de esto. El pueblo de Temisco, Morelos, no sale del dolor de saber que su alcaldesa, Gisela Mota Ocampo, fue cruelmente asesinada a solo horas de haber asumido el cargo. Sírvase la secretaría a dar lectura del orden del día para esta sesión. Un comando de la muerte entró a su domicilio y tras golpearla la asesinó a tiros, según asegura su jefe de campaña, Anastasio Solís Leso. No iban con otra intención más que truncarle la vida a la compañera y amiga Gisela. Su madre, Juana Ocampo, se encontraba en la vivienda cuando llegaron los asesinos. Según los primeros reportes, fueron nueve los sicarios que cumplieron la orden de asesinarla. Luego del crimen, dos de ellos fueron abatidos en un enfrentamiento con la policía, tres fueron arrestados. Más tarde fueron localizados los automóviles de los asesinos. En uno de ellos se encontró una placa y una pistola asignada a un policía de Guerrero, quien desapareció el pasado 14 de diciembre. Según el gobernador del estado, Graco Ramírez, el crimen sería un macabro mensaje del cártel de los Rojos para presionar a los alcaldes que se separen del mando único. Es un mensaje y una clara amenaza para que las presidentas y presidentes municipales que recientemente han entrado en funciones no acepten el esquema de coordinación con el modelo policíaco que hemos impulsado. El gobernador asegura que se detendrá a Santiago Mazari, alias El Carrete, jefe de los Rojos. El asesinato de la alcaldesa es una muestra de lo que los grupos armados no se detendrán para continuar controlando varios municipios en Morelos. La guerra que estaría por venir sería aún más sangrienta, advierten expertos. Desde Morelos, México, Vladimir Sánchez, cierre de edición. Bueno, y fíjense que quien no quiere tener problemas con los grupos criminales y se niega a aceptar el mando único es el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco. Pero de todas formas, sin su consentimiento, el gobernador Graco Ramírez ordenó que se implementara en esa ciudad. Según el gobernador, no se puede ceder ante las peticiones del exfutbolista porque detrás de él se encuentra Federico Figueroa, hermano del fallecido Joan Sebastián. Él es conocido por su relación con los grupos criminales como Guerreros Unidos, añadió Graco Ramírez en palabras textuales. Bueno, y un macabro crimen puso en alerta a varios pueblos de Guerrero. La escena era aterradora cuando llegó la policía, tal y como nos informa Emanuel Guzmán en el siguiente reportaje. Este es el horrendo espectáculo que encontró la policía dentro de una camioneta que fue incendiada por un comando armado y dejó abandonada en un camino de terracería en Cihuatanejo, Guerrero. En el interior habían tres cuerpos calcinados completamente. Están haciendo las investigaciones por parte de la policía ministerial. Las autoridades fueron alertadas que un vehículo se quemaba en la carretera y cuando llegaron lograron sofocar el incendio, pero era demasiado tarde. Las víctimas, una en la parte delantera del vehículo y las otras dos en la cajuela. Los cuerpos estaban con sus manos atadas en su espalda, con unos alambres. Muy conscientes de nuestra realidad, pero también muy determinados a hacer lo que nos corresponda. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, lamentó la forma cruel en que asesinaron a esas tres víctimas. Prometió que continuarán con los operativos conjuntos, buscando la forma de controlar la violencia que no deja vivir en paz a la población. La llegada del 2016 no cambió en nada la ola de sangre que continúa derramándose en diferentes municipios de Guerrero. Los pobladores están aterrados por la cantidad de personas que están siendo ejecutadas por los narcotraficantes. Desde la Ciudad de México, Emanuel Guzmán, cierre de edición. Pasamos ahora hasta El Salvador, en donde un centro turístico se llenó de sangre debido a una masacre cometida contra varios jóvenes. Muchos sospechan que se trata de una limpieza de las pandillas. Osuena Tambakis nos tiene más en el siguiente informe. Las imágenes muestran la brutalidad y la crueldad con que un comando armado ejecutó a esos seis jóvenes en una apartada zona del municipio de Jucuarán, en el departamento de Usulután, al oriente de El Salvador. Son presuntos miembros. Habría que determinar con previsión su pertenencia a las pandillas, precisamente a las manos albatruchas. El grupo de hombres llegó con ropas oscuras, gorros pasamontañas y armados hasta los dientes, con una lista de jóvenes que iban a eliminar. Los seis fueron sorprendidos en el lugar cuando se iban a bañar en la poza conocida como El Remolino. Los asesinos cotejaron las fotografías y los nombres de sus víctimas, los colocaron en fila y los acribillaron. A la matanza sobrevivieron tres víctimas más, a quienes liberaron para que llevaran el mensaje a otros jóvenes que están en la lista y que serán ejecutados en los próximos días. En El Salvador, Josué Natambakis. Noticiero Cierre de Edición. Nos vamos con esta información a una primera pausa, pero no se aparten, aún tenemos mucha más información aquí en Cierre de Edición. Al regresar, hay pánico en Estados Unidos. Decenas de mujeres y menores centroamericanos están siendo sacados de sus casas a las fuerzas por el ICE. Además, la milicia armada que desafió al gobierno de Estados Unidos y puso en crisis la seguridad en el estado de Oregon. Más adelante, una revelación que podría acabar con las carreras de cantantes como Juan Gabriel y Luis Miguel. Según un músico, lo que hicieron ambos es alarmante. Las últimas horas han sido de angustia para miles de indocumentados con orden de deportación, especialmente para las madres y menores centroamericanos que cruzaron la frontera después del 1 de enero del 2014. El año arrancó con un balance confirmado por el Departamento de Seguridad Interna de 121 centroamericanos detenidos en los estados de Georgia, Carolina del Norte y Texas solo durante este pasado fin de semana, que esta noche duermen en centros de deportación listos para ser regresados a los países de los cuales huyeron. Allí lo tienen en la gráfica. Estos son los tres estados en los cuales se detuvieron personas, pero las redadas no se limitan solamente a esos tres estados que vieron allí. Se están llevando a cabo en todo el país con total voracidad y, por supuesto, han sembrado la angustia entre los miles de indocumentados que viven en la nación. Nuestro corresponsal en Washington, Alfredo Miranda, tiene justamente un testimonio de esto. María describe una redada del servicio de inmigración realizada este fin de semana en este complejo de apartamentos de la ciudad de Hyattsville, en Maryland. Me asustó hasta a mí en la forma que vinieron, en la forma que tocaron. Andaban con los mismos palos, tocando las ventanas, tocando la puerta. Rodearon el building. Y creo que no deberíamos estar sufriendo un susto así. Activistas pro inmigrantes lamentaron que la administración esté conduciendo un ataque directo a la comunidad. Estamos denunciando esto como algo horrible. Hay un ataque directo para nuestra comunidad y para las familias, especialmente para personas, mujeres y niños. El Departamento de Seguridad Interna, a través de un comunicado, dijo que las redadas arrojaron un saldo de 121 personas arrestadas, todas con orden de deportación, las mismas que se encuentran en proceso de repatriación. Que sepan ellos que este es un gran error, que esto es, y que la verdad que esto va a tener implicaciones en la próxima elección, porque los afectados no solo son aquellos que aparecen en esa lista. María dice vivir con un gran temor. Que me quiten a mis hijos, que me dejen sin hijos, que a la hora de deportarme o deporten a mi esposo, ¿quién va a cuidar de ellos? Si bien las autoridades afirman que las redadas se están enfocando en personas con deportación previa, las mismas están causando pánico en la población indocumentada en general. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticiero Estrella TV. Bueno, justamente de la costa este pasamos hasta la costa oeste del país, en Los Ángeles, California, donde Vicky, una inmigrante salvadoreña, y su hijo sufren también por el temor de ser los próximos en ser arrestados. Rosa María Orbach recogió el drama que viven ellos. Yo le prometo, mi amor, que usted va a estar bien. Esta es la promesa que Vicky le hizo a su hijo Anderson el día que huyeron del Salvador amenazados de muerte. Con el papá de mi hijo. Él es de pandilla. Luego a él lo metieron preso. Yo si no iba, él me decía que yo ya no iba a vivir, que me iba a quitar el niño, que iba a matar a mi familia. Madre e hijo llegaron a este país con severos traumas psicológicos. Porque me hacía bastantes cosas y no quería a mi mamá. Por eso yo no quería venir aquí. Sin importar el sufrimiento de miles de familias indocumentadas, el ICIN hizo una redada masiva para deportar a centroamericanos que pudieran calificar para asilo político. Por ello, expertos en el tema aseguran que no solo se enfocarán en Georgia, Texas o Carolina del Norte. California está en alerta máxima. Si inmigración viene y toca la puerta, quiero que sepan que tienen todo el derecho de no abrir la puerta. De llegar la deportación para madre e hijo sería firmar su sentencia de muerte. Él sabe que yo llego y me manda a matar. Vicky y su hijo suplican al departamento de inmigración. Una oportunidad de ofrecerle una vida mejor a mi hijo. Historias como la de Vicky y su hijo Anderson es la de miles de centroamericanos que están en peligro de deportación. Por ello es muy importante que busque asesoría legal si este es su caso y no pierda ninguna cita con un juez. Desde Los Ángeles, California, soy Rosa María Orbach. Cierre de edición. Bueno, en relación a este tema nosotros queremos presentarles algunas recomendaciones que usted quisiera tomar en cuenta frente a estas redadas migratorias. Veamos a continuación. El principal objetivo de estas son familias que ingresaron al país en el 2014 y el 2015 que tienen ya una orden de deportación. Es importante que pidan una orden firmada por un juez que autorice el ingreso de las autoridades a su vivienda. Ustedes no tienen la obligación de abrir la puerta si no lo desean y si ellos no tienen esta orden firmada por un juez. También si usted es interceptado en la calle, mantenga la calma y pide hablar con su abogado o familiares. Tener a la mano también los números telefónicos de familiares y abogados, si es que los tienen, para que puedan hacer seguimiento de su caso es muy importante. Y precisamente los gobiernos de Centroamérica se encuentran en alerta máxima ante la emergencia que están provocando estas redadas masivas del ICE. Y las cancillerías de El Salvador, Guatemala y Honduras han habilitado teléfonos y asesoría legal a los que temen ser detenidos. En sus websites, ustedes posiblemente podrán encontrar allí esos números telefónicos. Y precisamente este es el tema de nuestra encuesta del día y queremos preguntarles su opinión. ¿Creen que las redadas del ICE van a parar la migración indocumentada hacia Estados Unidos? Recuerden que pueden ingresar en nuestra cuenta de Twitter y dejar allí su voto. Las opciones son dos, sí o no, queremos escucharlos. Hacemos una nueva pausa, pero no se aparten. Enseguida regresamos con más información y a la vuelta de la pausa. La escena de una de las más horrendas masacres terroristas en California volvió a la vida. Hoy, Carlos Vázquez nos cuenta que muchos de los empleados del Centro Regional Inland retornaron al trabajo, pero aún con miedo. Así, uno a uno, comenzaron a ingresar esta mañana los empleados al edificio del Centro Regional Inland en San Bernardino, California. Muchos llegaron aún con miedo, recordando las escenas de angustia provocada por el ataque terrorista que dejó 14 muertos y decenas de heridos. Elementos de seguridad aún custodian el lugar y es casi imposible ver hacia adentro debido a una cerca metálica. El centro atiende a más de 30 mil personas con discapacidad de los condados de San Bernardino y Riverside, pero durante esta semana no habrá tensión en el lugar. Será difícil para muchos volver a la realidad. Las escenas del sangriento atentado terrorista en la sala de conferencias provocadas por Say Farouk y su esposa Tashin Malik, seguidores del Estado Islámico, jamás podrán ser borradas de sus mentes. Carlos Vázquez, Noticiero, cierre de edición. Bueno, y finalmente terminó la tensión en el estado de Oregon provocada por una milicia armada que ocupó por dos días un edificio de la Reserva Forestal de Malder. Los 300 manifestantes fuertemente armados que exigían la libertad de dos rancheros acusados de provocar incendios forestales se entregaron a las fuerzas de seguridad. Y pasamos ahora hasta Perú en donde se celebra una de las fiestas más violentas. Aquí la tienen. Se trata de una corrida en donde los toros son liberados mientras varios hombres se arriesgan a ser embestidos. La última fue sanguinaria en el municipio de Coacabélica. El toro enfurecido dejó heridas a ocho personas. Hacemos una nueva pausa, amigos, pero no se parten. Enseguida regresamos con más información. Luis Miguel y Juan Gabriel podrían haber defraudado a sus fanáticos. Una revelación que provocaría indignación en México. Además, de prófugo a estrella de cine, la película que inmortalizará al Chapo Guzmán. Y fíjense que el Real Madrid no tuvo paciencia con el entrenador a siete meses de haber sido elegido como técnico. Rafa Benítez fue destituido del cargo y en su lugar, Florentino Pérez, presidente del Club Galáctico, nombró al estelar Zinedine Zidane, exjugador del club y también excapitán de la selección francesa. Allí lo tienen en pantalla. Seguro que muchos lo recuerdan por un evento muy particular. Y uno de los mariachis que trabajó con Luis Miguel y Juan Gabriel hizo una revelación que podría poner en peligro la carrera de los dos grandes de la música. Jorge Gómez Aro nos explica de qué se trata en el siguiente informe. El 2015 fue un año desastroso para Luis Miguel. La cancelación de conciertos, la pérdida de su voz y recintos sin llenar fueron el pan de cada día. Por otro lado, Juan Gabriel parecía que había renacido como el ave Fénix después de una prolongada enfermedad. Pero cuando parecía que todo había quedado atrás y se disponían a comenzar el 2016 con el pie derecho, explotó un escándalo que salpica estas luminarias del espectáculo. Juan Gabriel no canta. Es un chico llamado Juan Varela el que dobla la voz detrás del escenario para que el divo de Juárez se luzca ante su público. Es la tremenda bomba que ha dejado caer un integrante del mariachi 2000. El músico que ha pedido el anonimato asegura que Juanga perdió la voz hace mucho tiempo desde cuando hacía dúos con la desaparecida Rocio Durcal y que desde entonces ya se ha uso del famoso playback. En la misma entrevista remetió contra el Sol de México a quien acusó también de no cantar en vivo durante sus presentaciones. En declaraciones al periódico El Universal dijo textualmente Yo siempre preguntaba por qué ensayar tanto para que en el concierto de Luis Miguel hiciéramos playback. Agregó que Luismi es un antisocial que jamás comparte con el equipo de trabajo. Hasta el momento ninguno de los dos intérpretes se ha manifestado a estas escandalosas revelaciones. Jorge Gómez Aro, cierre de edición. Pues sí que son declaraciones bien delicadas. Estaremos muy pendientes de si estos artistas tienen algo que decir al respecto. Y ahora les cuento que la huida del Chapo Guzmán de una cárcel de máxima seguridad se convertiría en el tema de la película Chapo, el escape del siglo. Gracias. 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 Gracias.